¿Qué es el alias Mostrisco? Y es una persona bastante sanguinaria porque los asesina, los abre por un costado del cuerpo y les echa piedras para tirarlos al río. Y esta persona la permanecía ejerciendo terror y como autoridad en el sector de Montserrat, en el sector del recreo. Y pues finalmente la información que tenemos es que salió huyendo después de que empezamos a hacer presencia y a hacer presión. Y que ofrecí 50 millones de pesos de recompensa, salió huyendo para el Casanare. Pero pues ya hay un grupo de inteligencia, las organizaciones del Estado están detrás de él. Y ya tenemos bastantes cooperantes buscando la cabeza de alias Mostrico. Y alias El Guajiro es un ciudadano colombiano que opera en la frontera entre Colombia y Venezuela. Que es la persona, el mayor expendedor de sustancias psicoactivas en Arauca, capital.